Gracias a la vida que me ha dado canto y me lloro su cielo y cuando lo sabrán el perfecto distinto, la negra y el blanco viene el alto cielo, su fondo es estrellado y en las multitudes el hombre es el bello amor Gracias a la vida que me ha dado canto me ha dado el oído y en todo su ancho que raba noche y día brillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos, chugascos y en la voz tan tierna de mi bien amado y gracias a la vida que me ha dado canto me ha dado canto y en la felicidad de Dios donde en las palabras se pienso en el claro como ha tenido hermano y nos está alumbrando y gracias a la vida que me ha dado canto y gracias a la vida que me ha dado canto y gracias a la vida que me ha dado canto es un sueño de las compras todas las que me han dado canto y gracias a la vida que me ha dado canto y gracias a la vida que me ha dado to qui La, 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 la. Gracias a la vida, que es la vida, que mandó. Que el corazón se agita su mano. Cuando vivo el fruto del cerebro humano. 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 La, 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 la. La, 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 la. Gracias a la vida, que es que vaya a haber tenido la vida. Me da la risa, me da la llanto, la sello distinto, mi chai sebrando, los dos materiales que forman mi canto. El canto de todos es mi propio canto, el canto de todos es mi propio canto. La 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 la, me da la risa, me da la risa, me da la risa. ¡Gracias!